¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos con ustedes y bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a reaccionar Lo que viene lo próximamente que va a venir en Super Dragon Ball Heroes Aparecer a lo que vi en la miniatura, maldito Bandai, por qué pones esa cosa en la miniatura Es que va a aparecer Trunks con la transformación de Super Saiyan Dios O sea, el rojito este que estarán viendo aquí, mira Este, o sea, esta transformación del Super Saiyan Dios, no el Blue, sino el Dios, el rojito Lo tiene Trunks Otra cosa de Trunks Super Saiyan Dios es que se parece a Krono de Krono Trigger El videojuego este, la verdad se parece muchísimo, tanto el cabello y también porque tiene espada Ah, y otra cosa gente, deben de quedarse hasta el final del video porque viene una noticia súper emocionante Así que, vienen todo el video completo por favor Vamos a ver qué tal, a ver quién nos trae aquí, ¿no? Nuestro amiguito Bandai para Super Dragon Ball Heroes, ¿no? Al parecer, algo va a haber el 27 de octubre, lo dijeron por Twitter Les estaré poniendo aquí el Twitter en pantalla En la cual va a haber, pues se va a estrenar el 17º capítulo de Super Dragon Ball Heroes Y algo por ahí de un juego Y bueno gente, ya, vamos a ver qué tal Pues vamos a dar comienzo, ¿no? Ok, vemos a Goku persiguiendo a Bills por una extraña de razón Ah, ok, la batalla de los Yose, la reaccionación de Freezer Ok, ahí vemos a Broly M1 contra Broly, ok O sea, nos están dando, nos están indicando gente Bueno, vamos a ver todo completo y ahorita vamos con las observaciones Goku es Zeno Y Vegeta es Zeno No, es Vegeta Super, ¿no? No, si es el Zeno Ese se parece a... A Demigra Uh, ahí está el Trunks Super Saiyan God Ostras Gente, se acerca algo súper bueno en Super Dragon Ball Heroes, ¿eh? Al parecer Ah, hubo otro trailer previamente Que no es el si no lo reaccioné En la cual aparecía Goku Super Saiyan 4 con Trunks Zeno O sea, el Trunks que vieron aquí Yendo, pues ahí están en la casita esa del tiempo, ¿no? En el nido del pajarito ese que maneja las líneas del tiempo y todo En Dragon Ball Zenovers, básicamente No recuerdo muy bien el nombre porque llevo muchísimo tiempo Se jugó a Dragon Ball Zenovers Eh, pues aquí veremos, pues Lo que son las fases que hubo en Dragon Ball Super, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, pues La parte de... De la batalla de los dioses, ¿no? Aquí tenemos a Bills cuando recién llegó Aquí tenemos al Kokun En Super Saiyan Dios Cuando hice ritual Aquí Freezer Y aquí Goku en Super Saiyan Blue Esto obviamente es un guiño en la resurrección de Freezer Y después aquí vemos a Vegeta God Cuando lo vimos por primera vez en anime Que fue una película contra Broly, ¿no? La película de Dragon Ball Super Broly Ah, pues básicamente es eso, ¿no? Aquí te indica, pues Las tres películas recientes No, entre menten en el trama de Super Bueno, en esta se llama Dragon Ball Super Los otros se llamaron Dragon Ball Z Pero también los animaron, pues En el anime semanal De Dragon Ball Super Esto es evidente, ¿no? Todo el mundo lo vio Todo el mundo se rió de la... Del capítulo número 5, ¿no? Del dibujado que tuvo En fin, aquí vemos persiguiendo O sea, básicamente Aquí te da como una especie de flashback, ¿no? De lo que pasó Aquí vemos a Goku y a Vegeta en Blue Evidentemente los que llevan la película Pero ya saben que ha pasado esto, ¿no? Ahí lanza Este men Creo que es uno de los nuevos personajes De Super Dragon Ball Heroes Creo No estoy muy seguro Aquí le dispara Aquí les digo que es como el nido Toki Toki Creo que se llama, creo que por el estilo Aquí está el nido Aquí tenemos a la Kaioshin del tiempo Y aquí sale Goku Seno Con Vegeta Seno Aquí están los dos Entonces vemos que estamos peleando Que están peleando contra este ser Que tienen el símbolo este Que se los puso Towa Para como una especie de posesión Donde te da como... Es como una especie de... Del fruto este del poder Que utiliza Tarles También salió en Dragon Ball Seno Versus esa parte Y pues nada más que Esta posesión Es como la M que tiene aquí Vegeta De Majin Vegeta Que le puso Bavidi Así que como que te posee Y tienes más poder Liberes como más poder Tienes más... Más maldad Básicamente Es como una especie de ese estilo Pero pues con esta de... De Towa, ¿no? Ok, aquí vemos que están peleando Están peleando Aquí vemos a Goku Seno sorprendido Que tiene el báculo, ¿eh? El báculo, ojo Mira, aquí le dieron en el pecho Y vemos la cara de Goku Ahí muy... Muy, muy, muy chido, ¿no? Y aquí van... Aquí le lanzan un poder Aquí está este men Y aquí sale Trunks Lo importante, ¿no? Del video Aquí tenemos a Trunks Super Saiyan God Dios, pero se ve muy, bastante bien, ¿eh? Porque es el Trunks de este De Seno Pero con el físico de Z Lo que no entiendo Es por qué en Super es delgado Me imagino Porque por la falta de alimentación En Super lo hicieron más delgado Porque recuerdan los musculotas Que tenía Trunks en la... Pues en la saga de Cell Aquí va este men Lo quiere atacar Trunks se enoja Bueno, no se enoja, ¿verdad? Porque está Super Saiyan Dios Pero de todas maneras Por el enojo Puede seguir transformando Super Saiyan Dios Eso fue este desmentido En la saga de Black Goku Cuando le dice Black Que me mató a... A Goten y a Pilk En su... En su línea del tiempo, ¿no? Entonces aquí vemos Cómo va Pelean Fuá, 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 fuá Bien chidoris Y aquí tenemos al Trunks-kun A punto de atacarlo Y ahí está, ¿no? Ya se acaba Pues eso, gente La verdad, estaba bastante sorprendido Y en otras noticias Porque este video está dividido en dos Y no quiero hacer otro video aparte Para esta parte Y del otro Gente, se rumorea Para la gente que está viendo esto, ¿no? Ya después voy a hacer un video oficial Pero Se rumorea Que hay un 90% de probabilidad De que Super Dragon Ball Heroes O sea, el anime promocional Del juego Va a tener su doblaje Oficial En español latino Gente, en serio La verdad Se acerca Bastantes Cosillas, ¿no? Y yo ya tengo Aquí en mi celular Lo estoy buscando De hecho Una lista de los personajes nuevos Que no han tenido voz Obviamente, ¿no? Porque no salen en Dragon Ball Super Ni en Z Ni en Dragon Ball Original Ni en GT Ni en las películas Que es como Fuu Este Herc Y entre otros personajes más nuevos Que han salido Canbar Y pues todos los personajes Básicamente, ¿no? Nuevos Aquí tengo una lista A mí me gustaría Que participaran estos actores Para darles voz Que Pues a los personajes nuevos Básicamente, ¿no? Ok, para Fuu A mí me gustaría Que fuese Pepe Toño Macías La verdad Yo creo que le quedaría Perfectamente Ese personaje Si alguien puede hacer montajes De lo que voy diciendo O sea Les voy a dejar esta lista En la descripción del video Igual aquí en pantalla Voy poniendo ahí Pues la misma, ¿no? Lo de la lista Ahí por si quien quiera hacer un montaje Con las voces Pues me ayudaría mucho, ¿no? Para aclararme más La idea Tanto a mí Como para las personas Que están viendo este video Porque pues Uff Imaginen si Pepe Toño Macías Como Fuu La verdad Está bastante bien Que lo pusieran Así que gente Si hay alguien por ahí Que haga un montajito O sea De toda la lista Que voy a decir Que alguien Este Lo haga Pues lo voy a reaccionar aquí Con mucho gusto, ¿no? Canbar Que sea Ricardo Brust Ricardo Brust Para quienes nos conozcan Pues es la voz de Pues de Cell La primerita La que tiene ese Como distorsionado Y pues últimamente Hizo a Broly Y creo que también Hacía Mr. Satán Si no me equivoco En Z Pues ahorita Hizo a Broly La verdad Que haría bien Canbar Porque pues Tienen como Con unas personalidades Similar a la de Broly Entonces estaría bien Que lo hiciera A Hertz Que lo haga Héctor Lee Vargas El señor Héctor Lee El Cayo Sama En la batalla de los dioses Que este señorazo Este actorazo Que hiciera a Hertz La verdad Quedaría bastante bien O sea Desde mi punto de vista ¿No? También está Lax Que lo haga Betsabej Yara Por supuesto Que lo haga también A Cabin Que lo haga Carla Castelleda Por último A Oren Que lo haga Uras Huerta Por favor gente Para quien Este interesado No se Que reaccione Su video Su montaje Que lo hagan La lista Pues se los voy a dejar Aquí abajo Igual aquí en pantalla Estará apareciendo la lista Que por favor Hagan Ese montaje Para reaccionarlo En un próximo video Ya que Les digo Se rumore a un 90% Seguro De que va a haber Doblaje oficial De español En latinoamerica Y lobos ¿Cómo sabes eso? Pues tengo contactos gente Tengo muchos contactos Que ahí Me pasan información Me han pasado Muchísima información Salseo de doblajes Y un montón de cosas Pero pues no se los he traído Porque digo Pues para qué Mejor me espero A reaccionar cosas Pero bueno gente Pues espero que les haya gustado Estas dos Noticias de SuperDragon Ball Heroes El 27 de octubre De este año Se va a estrenar El capítulo 17 de SuperDragon Ball Heroes Además va a haber Una sorpresita Para celebrar El noveno aniversario De SuperDragon Ball Heroes Y así mismo Les traje la noticia Que hay una 90% De probabilidad De que sí Va a haber Un doblaje Español latino Oficial De SuperDragon Ball Heroes Que las voces Van a ser las mexicanas O no Esto si la verdad No lo sé Todavía No estoy Todavía no me lo confirman Probablemente sea Un 60 o 50% De probabilidad De que sean las voces Que nosotros Como no lo hacemos En caso contrario Probablemente sean Las voces En Argentina Del doblaje De Dragon Ball Super Broly De momento no nos puedo asegurar Nada Nada más les doy Esta noticia Así Ya cuando tenga algo 100% confirmado Se lo voy a traer En un próximo video Dedicado Exclusivamente a eso Pero pues bueno No digo más gente Les digo hasta que 100% Este confirmado todo Nada más Les digo Les voy a dar Esa pequeña Dosis de esperanza De que se doble Esto En formato Pues Oficial O sea Con las voces Que conocemos Mario Castaneda René García Arturo Castaneda Como Whis Por supuesto Aunque nomás Salen un capítulo Salen en el primero Y no dicen Más que como Tres o cuatro diálogos No pasa de ahí Ustedes ya espérenlo Así que de nada gente Espero que les haya gustado Este video Dejen su like Para más Y pronto Más noticias Más noticias